Bueno, regresamos señores, lo que es celda, toalla, pinces, la pila número 38, continuamos en el palacio del crepúsculo donde mando cayendo, y donde los murciélagos no dejan de estar shingando la madre. Ok, bueno, vamos aquí a la segunda, ya me caí, vale verga la vida, vamos aquí a la segunda parte del crepúsculo donde tratamos de conseguir las bolas, las bolas de luz. Ah chinga, ah chinga, y aquí como le hago? Oh, eh, buenos cofres eh, vamos a ver que hay por aquí, que hay por aquí, aparte de nada, que es esto, una bola mágica, bueno, vamos a ver como vuelvo, como vuelvo de nuevo, arriba debería haber algo, estas madres, que onda con estas madres, no te puedes saltar en el camino, como chinga, voy a llegar allá. Y ahora como regreso, como regreso para allá, hay un truco aquí, hay un truco, hay un truquini, hay un truco aquí, 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 hay un tru y ahora y ahora que como me subo un botoncito de esos pero no sé cómo se activen no sé cómo regresar hasta allá arriba aquí hay un buen truco es un buen truco es un buen truco que no me sé hay dos cofres de acá al lado también aquí está arriba chingados nunca vuelto para arriba sabe mi rn ahí viene este pendejote pues no puede regresar vuelos a parecer no no puede llegar a los cofres no me das y están quedando en sus cofres porque no puede la llave ay no mames te bajó un chingo de vida esa madre qué pedo 4 millones aquí en esta parte sólo en esta parte bajó un chingo de vida se puede regresarla pero no que es muy rápido recién hay bien otra vez de estos cabrones en vez de estar el el chini el pedo es ser como agarrar los cofres que seguro ninguno de esos es la llave verga no que estás haciendo pendejo guardala guarda el arco no ojo no te caigas no levántate rápido levántate cabrón se va a estar allá wey pinche mamón a lo mejor es la llave wey estúpida rupia que le puede momento perro pegamos el tiro aquí tú y yo ya murió y nos va a dar la llave probablemente que si la llave de seguro los cofres están ahí a los lados es cuando traiga la bola mágica la bola de luz se van a activar yo creo imagino que unas escaleras para ir para allá y hacer como distracción mientras tú no sigas agarrando cofres la mano va a venir a robarte a la puta a la puta mamá mamá están los pinches locos estos a la verga no mames jefa pero así nos los llevamos al mismísimo infierno ¿dónde estás pinche cariña? bien aquí volvió a aparecer aquí como mil cofres verga wey hay dos caras a la puta miren como me salvé bien chingón no mames wey me salvé bien a la puta hay un chingo de caras están regalando están regalando caras el día de hoy yo creo pues no me han pegado lo bueno ya no supieron que hacer y dijeron vamos a ir todos todos contra él que onda ya y ya salió el cofre ahora es llegar hasta ahí arriba que como vamos a llegar no lo sé ok ya más o menos ya más o menos vi como vamos a llegar por ahí es un chingo ya se escucha un estúpido murciélago que pretende tumbarme pero no lo va a lograr mira hay un chingo de cofres vamos a ir a buscar a ver que hay más en los cofres de esos que tesoros habrá un corazoncillo por ahí me haría muy feliz nada es hacer el mapa de esta madre si a huevo y acá arriba hay un estúpido cofre que es de monedas de rupias de seguro ah no aquí hay nada en el otro ahí si y que hay aquí una rupia ya llega el punto donde yo no puedo agarrar más rupias porque ese cofre está más gordito así que probablemente puede tener algo más jugoso una rupia de 100 en serio ¿no? en serio no pues bien chido bueno vamos a ver si peleamos contra Sam vamos a ver si esta es la última habitación así que aquí viene la pelea contra el holograma contra el holograma déjate venir el perro si ahí viene de nuevo ¿dónde andas mi santi pítate verga güey ¿dónde andas? ¿dónde andas? ¿dónde andas? y ya lo tenía cabrón hijo de la verga se pasó muy lejos de mí ole se me tiene una espada en una mera cola ¿dónde andas? ya párate cabrón enfréntame ahí está y no quiere no quiere no quiere muchacho no quiere dejarse bueno ahora vamos a llevar la bola mágica doble la luz suéltala ahora sí pero ahí viene la mano metalera por lo que es suyo verga no mames voy a chatar todos ahí atravesados ay puta no güey quien la movió sean putos no la muevan al rato chavos ahí los dejo con su amigo su amiga la mano bueno aquí y aquí va a estar peligroso vamos a ver cómo la hacemos voy a ver como 10.000 enemigos aquí ya sabemos que viene la mano ahí está estos estúpidos murciélagos güey cómo chingan a su madre ya gota su puta madre ay cabrón tú no güey perdóname tú si eras mi amigo ay cabrón no se puede no puedo ir por aquí qué huevos qué huevos qué huevos qué huevos qué huevos este pendejo cabrón nueve de estupidez de mierda no no sé güey no pues no sé dónde tengo que ir acá un chingado tardó un chingo me dio tiempo la mano güey yo perdí el tiempo ah se la llevó estúpida madre sí siempre está por acá güey pero no se la lleve y ahora sí ya se va en tonkir ah casi me paraba casi casi lo lograba es que es que de aquí lo logra agarrar güey está muy lejos ay a dónde ibas manita vámonos de aquí donde decía que se va a poner seguro dos escaleras a los lados y voy a poder agarrar los cofres a los chicas tenemos que sumar un del puesto no 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 diera puesta la Hay que ponerla ahí, güey, yo creo Bueno, ya luce dos A mí al usar la otra Están las tres aluzadas ya Ahí la mano Mano peluda No, pues Aquí está Aquí está el retorno El retorno del rey, habrá nada De la forma cada vez la también ¿Dónde ibas, compa? Es media para allá El problema es que ¡Ah, no! Hijo de su Hijo de su pinche madre Hay que otra plataforma Ahí esta Es plataforma esta No, es un plataforma, no se como se activaron las otras Quien sabe como llego a las A los cofres No, no Y el coco no Tienes que hacer un buen rato ahí Wey, pero El problema Es en cual Aquí estas dos, pero Y de ahí que No le voy a investigar como chingados agarran esas dos Pero creo que voy a ocupar Ocupo de huevos este Este artefacto al parecer Hijo de la Hijo de la Que hasta atrás por ella Wey, ay Bueno, ahorita voy a entregar Ya lo demás lo hago después De los malditos cofres Bueno Ya estoy aquí Ya lo voy a ir a entregar Los cofres No se ni idea de como se agarran esos Ya después voy a ver Voy a checar después como chingados los agarran Pero pues ahorita lo importante Es terminar esta Este palacio Ay, ya me hice bonito Lo de igual de feo De hecho ya también faltó en la derecha otro cofre Wey Estás viéndolo, viéndolo bien No mames Cabrol y me bajan toda la puta vida Es estúpido El noveno que aquí la tengo Aquí me la dejaron, wey, si no Vale, merga, todo el asunto Pues no es que no se apura esta chingadera, wey En avanzar Ahora si llegas o no Ay, wey Sola se fue como un imán Ay, wey Espada maestra posea a la luz del Tayo ¿Por qué los otros wey no se hicieron? Ay, ya Increíble, espada es el poder del Tayo Pero sin fea que el dios protector de mi mundo no se ayudará No he negado, eres sin duda el elegido El verdadero héroe No es espada para desorientar la sombra oscura que se han desatado por el mundo Ay, pues que chingón Bueno, vamos para acá Deja de ver Aquí hay un cofre, eh Hola señor Un cofre, un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Ay que horror Me lo había quitado wey pero Me caí Queda esto aqui Deja de ver te da falta bastante Te da falta un buen tramo para llegar con Santa asi que creo que lo voy a sacar para el siguiente Capitulo pinche renegado Lo voy a sacar para el siguiente capitulo y pues Pepe le piu Te da falta un buen pedacito Para llegar con Santa asi que bueno Espero les haya gustado Dejen su like y su comentario Escribanse para mas aqui arriba hay otro cofre Saludos y pues chau chau